Me apetece hablar un poquito de Sergio Ramos porque, claro, creo que hay que empezar a medir bien ciertas opiniones. Es decir, Sergio Ramos, salvo sorpresa monumental, tiene cero posibilidades de volver al Real Madrid. Y entiendo que haya gente que no quiera que vuelva al Real Madrid Sergio Ramos porque su etapa ya pasó. Ahora, una cosa es decir eso y otra cosa es tratar a Sergio Ramos como si hubiera sido un tuyido. No, no, perdón. Un poquito de respeto hacia el que posiblemente sea el mejor central de la historia del club. ¡Aleo! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Vamos con un vídeo en tono súper reflexivo. No vamos a reaccionar a una noticia, no hay portadas, no hay declaraciones de no sé quién, tal. Simplemente, pues eso, una pequeña reflexión rapidita, muy desde el madridismo, tal. Porque en estos días, ya lo sabéis, se ha hablado mucho de Sergio Ramos, ¿no? El otro día ante Osasuna, ahí en Dazón, Guti dejaba abierta la puerta a que el Madrid se pudiera plantear el regreso de Sergio Ramos, ¿no? Porque ya se lo vamos a estar sin equipo, cuelga vídeos cada dos por tres en sus redes sociales, demostrando que está trabajando a full para, pues para aquel que le quiera fichar o que le pueda fichar, pues que sepa que es un tipo profesional y comprometido, tal. Y bueno, pues ha habido, o sea, se han generado ciertos debates, ¿no? Se lesionó meditado, lesionó muy grave, el maíz está bajo mínimos, parece que hay dudas con el tema del mercado de invierno y Sergio Ramos podría venir ya. ¿Por qué? Al estar sin equipo, no hay que esperar a enero para fichar. Bueno, bien. Para empezar hay que decir que Sergio Ramos no va a venir al Madrid. Él estaría deseando seguro venir, primero, porque no tiene equipo, segundo, porque es de estos, de estas personas que le ponen los retos y volver al Real Madrid en estas condiciones sería un reto para él, y tercero, pues porque, bueno, él nunca ha ocultado, pues, que ha sido muy feliz en el Real Madrid. El problema es que, primero, Florentino Pérez no puede ni ver a René Ramos, no puede ni ver, o sea, Florentino Pérez va a entrar en las oficinas del Bernabéu a René Ramos y le da un amarillo, entonces no queremos eso. Para el Tito Florent, yo a Florentino quiero que sea, que tenga salud, que esté tranquilo, que esté cuidado, porque necesitamos Florentino durante muchos años. ¿Cuántos más? Mejor para el propio Real Madrid. Y aparte que Florentino Pérez y las segundas oportunidades, pues nunca han terminado de casar, salvo en un tema de entrenadores, ¿no? O cositas, o cositas así. Sergio Ramos se fue de la manera que se fue del Real Madrid, priorizó el tema económico, lo cual es totalmente, bueno, entendible. Yo creo que no se puede discutir en ese sentido, o sea, no se puede criticar. Es decir, quieres por el tema del dinero, perfecto, luego no cuentes milongas, obviamente, y eso pues Florentino lo sabe, ¿no? Este chico montó ahí la tal, se le dio un ultimátum, esto reconocido por todas las partes, porque él quería dos años, el Real Madrid no funciona así, te da de año en año a partir de los 30 años, tal, o sea que bueno, pues ya está, se fue. Ahora, he leído, pues eso, en redes sociales, he hablado con gente, y he visto alguna opinión, algún tuit sobre todo en plan de, no queremos una remora como Sergio Ramos, tal, Sergio Ramos ya sabemos lo que es, y ahora mismo no ayudaría al Real Madrid, Sergio Ramos, lo único que hacía en el Real Madrid es que, con tantos amigos en la prensa, se infló demasiado su figura dentro del Real Madrid, vale. Vamos a tirarla un poco al césped, la tiramos al suelo, jugamos con ella un poquito, tal. Una cosa es que Sergio Ramos tuviera un entorno tóxico, que lo tenía, y lo tiene, y el representante no te quiero ni contar, y otra bien distinta es que el entorno haya inflado su figura. ¿Han podido inflar la figura de Sergio Ramos? 100%, la prensa se dedica a eso. O sea, tú, cuando hay un jugador que tiene un amigo dentro de un medio de comunicación, ya sabes el discurso que va a tirar su amigo en el medio de comunicación, no hace falta que os lo cuente yo, pero claro, el problema que hay es que Sergio Ramos, don Sergio Ramos García para mí, habrá tenido sus cosas, a mí su conexión con la prensa no me gustaba nada, ha habido actitudes que no han sido positivas, la manera de salir del Real Madrid no fue elegante, pero en mi manera de entender el fútbol y entender el Real Madrid, y en los años en los que yo he visto fútbol, desde el 90 y pocos hasta ahora, Sergio Ramos es el mejor central que han visto mis ojos, el mejor. Te diría que además lejos, lejos, pero lejos me refiero a lejos, no del Real Madrid, de Pepe, Varane, no sé qué, Rudiger, Militao, no, no, lejos de cualquiera que yo haya visto. Sergio Ramos es infinitamente mejor que Piqué, insultantemente superior a Carles Puyol, Sergio Ramos es mejor que grandes centrales de la Serie A, me parecía efectivamente mucho mejor central que Fabio Cannavaro, etc. De lo que yo he visto, repito, lo que haya pasado más allá de hacia atrás, quiero decir, de los años 90 o una cosa así, ahí no me meto porque yo no los he visto. Solo he visto vídeos y yo por vídeos no juzgo, yo juzgo lo que he visto en directo. Entonces, que Sergio Ramos, ahora mismo, seguramente ya no esté para estos trotes, más que posible, ahora te digo una cosa, tal y como está el Madrid, se me planta mi padre, bajando cinco kilitos o así, en Valdebebas, y lo meto de central. Las cosas como son, porque vienen como vienen las aguas de revueltas en el Real Madrid. Pero una cosa es esa, eso, y otra cosa es, es algo que pasa mucho en el fútbol, y que pasó con Raúl González, por cierto, que es, yo me voy a quedar con lo más reciente como si lo más reciente borrase todo lo demás. Es decir, lo más reciente es un Sergio Ramos que se encuentra sin equipo, que evidentemente ya no está a nivel Champions, por así decirlo, y que no sería Sergio Ramos de 2014. Sí, eso borra todo lo demás. No, ni de coña. Sergio Ramos ha sido un central colosal. Vino como lateral derecho al Real Madrid, no lo hacía del todo mal, pero José Mourinho, que para muchas cosas ha sido un visionario, dijo, te voy a poner en el centro de la defensa. Y ahí explotó un central que ha sido una cosa salvaje. ¿Por qué digo que me recuerda a Raúl? Porque sobre todo con Raúl se hace, se cometen muchas injusticias, y encima las cometen los jóvenes, los que solo vieron la etapa final de Raúl, la etapa bauliana, ¿no? Que se llama, que son los últimos dos, tres años, una cosa así, en el Real Madrid, que ya sabía que el de Kribe era pronunciado, y luego el tiempo que estuvo en el Schalke, que no fue malo, por cierto, su impacto en el Schalke y tal. Claro, hay algunos que, los jóvenes, repito, que no han visto jugar a Raúl, se quedan con su etapa bauliana y dicen, es que Raúl era un matado. No, hijo, no. Raúl, vamos. Raúl es uno de los jugadores más especiales de la historia del Real Madrid. No lo puedo poner a la altura, ni de coña, de un Cristiano Ronaldo o el propio Karim Benzema, que acabó triturando casi todos los registros, salvo los de Cristiano, que eran de otra liga, etcétera, etcétera. Pero Raúl, Raúl González Blanco, lo más es que era espectacular verlo jugar. No tenía el regate de Vinicius, no tenía la velocidad en papel, no tenía la determinación en muchas cosas de Cristiano Ronaldo, no tenía la elegancia de Benzema, no tenía tal... Pero tú ibas a jugar a Raúl y era una superioridad respecto al resto que por algo decimos que en 2001 le robaron un balón de oro, que esto está tan de moda, lo de robar balones de oro, que parece que eso lo ha aparecido ahora con lo de Vinicius. No, no, ya se robaban balones de oro antes. Se lo dieron a Michael Owen en un año que era escandalosamente claro para Raúl González Blanco. Entonces, creo que hay veces en el fútbol, y yo soy el primero, yo soy el primero que comete este error, que somos demasiado, quedamos demasiado presos de Eloy. No de Eloy Lecina, colaborador de la pizarra, no, no, del hoy, del día a día, de lo que nos está pasando ahora. Se dice siempre que el fútbol no tiene memoria. Es verdad, el fútbol no tiene memoria. Quiero decir, estamos pidiendo que Ancelotti se vaya porque se le ha caído el equipo meses después de ganar Liga de Champions. El fútbol no tiene memoria. Pero lo que no podemos hacer es borrar lo que sí ha sucedido. Y lo que sí ha sucedido con Sergio Ramos es que es el mejor central de la historia del Real Madrid, o de la historia que yo he visto dentro del Real Madrid, que es un futbolista irrepetible en esa zona del terreno del juego, un grandísimo capitán y que además marcó un gol que cambió la historia reciente de la entidad, que es el de Lisboa en el minuto 92-48 ante el Atlético de Madrid en el año 2014. Todo eso es Sergio Ramos. También René es Sergio Ramos. También sus conexiones con la prensa es Sergio Ramos. También sus pulsos al Real Madrid es Sergio Ramos. Todo va en el cóctel de Sergio Ramos. Pero que no te valga ahora o que no sea Sergio Ramos de hace una década no quiere decir que Sergio Ramos haya pasado con más pena que gloria por el Real Madrid. Creo recordar que vino por 25-30 millones al club blanco y no es que esté amortizado o que amortizase su fichaje. Es que ha sido uno de los jugadores más importantes. No de la historia reciente, sino de la historia en general del Real Madrid. Y eso, sintiéndolo mucho, no se lo quita nadie. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente. Gracias. 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 Gracias.